El día de hoy estamos en la pista del Centro Dinámico Pegaso, que se encuentra aproximadamente como a 30 minutos en coche de la Ciudad de México. Acompáñame a ver y escuchar cómo pasan por la pista algunos modelos de Porsche como el GT13 RS 911 Turbo y dos modelos clásicos. Por favor no olvides suscribirte al canal y darle like. El Centro Dinámico Pegaso tiene una pista de 2.070 metros de longitud, con 12 metros de ancho y se encuentra a una altura de 2.580 metros sobre el nivel del mar. El día de hoy tenemos un evento en el cual tenemos varios autos Porsche de diferentes años y versiones. En este corto video veremos correr en la pista dos modelos clásicos de los años 70 y más adelante unos espectaculares Porsche Turbo y GT3 RS. Los GT3 RS tienen un motor de 6 cilindros boxer de 4 litros aspirado que dan 520 caballos de fuerza. La transmisión es de doble embrague con 7 cambios y el peso es de solo 1500 kilogramos. Y en su configuración más ligera pesa solo 1430. Puede llegar a 100 kilómetros por hora en solo 3.2 segundos y la velocidad máxima es de 312 kilómetros que no se estáis en el infierno. Lo que nos trae todo está en la vista casi mayor para que haya sido un valor periodístico. y ya está ahí, ¿qué tal? ¡Gracias! 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 Hemos llegado al final de este video Si no estás suscrito por favor hazlo en el botón rojo que está abajo a la derecha Esperamos que te haya gustado y si es así por favor regálanos un like y síguenos en todos nuestros videos Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!